El tema no es Atlas, el tema es Chivas, el tema es Chivas que lleva de ocho partidos una victoria, que lleva una crisis profunda, y que tú no lo quieres reconocer, pero parece que no hay una buena, ni tampoco Hierro, ¿no? Según él no hay crisis. Se ve que la presión, esa interpretación está ayer en el partido de Tapatío, toman a Fernando Hierro en la televisión, ¿sabes qué le está pasando muy mal a Fernando Hierro? O sea, es la expresión. Hay una pelota que no puede, pero es, oye, por cierto, ellos mandaron saludar a Beas, ahí en la transmisión de Tapatío lo mandaron saludar, los colegas que estaban narrando. ¿Qué le dijeron? Saludos a Gonzalo. Oye. ¿Qué le está pasando mal? Fernando Hierro, que salió la semana pasada, que no hace crisis, que todo era maravilloso, que estaba mejor que el año pasado. ¿Tú crees que le esté pasando mal? Yo lo veo en todos los eventos de la Socialité, de Guadalajara, de la WTA, feliz con el hombre que ha sido uno de los peores, de las peores contrataciones, Jota Jota Macías, que no ha podido jugar un maldito minuto por lesiones y lesiones. Y después lo veo con Gabriel Sabatini presumiendo, está Javi Sabatini, ¿no? O sea, se la pasa a toda madre que jueguen al fútbol, que arregle el orden, el desorden que tienen las chivas. Las chivas no tienen convencimiento, están hartos del entrenador. Este entrenador está aquí porque llegaron a la final. Este entrenador tendría que, en cuestiones normales, las chivas lo tendrían que haber despedido ya. De acuerdo. Pero tendría que haberlo despedido. No le agarra a la Liga MX, no le agarra, no le agarra. El ridículo que hizo en la final con la ventaja de 2 a 0, hasta hoy, ha sido monumental. Muy molestos con, porque también hubo posibilidades donde... El entrenador está totalmente en descomposición absoluta de la relación, cuerpo técnico, con los populistas. Y si no, a mí no me quita el chiquete, el día sábado, no me va a quitarle la cabeza. Las fallas de chivas son ridículas, porque además es jugar contra un equipo muy, pero muy en reconstrucción. Yo creo que sí. Pero muy, ¿eh? Pachuca no atacó en todo el partido. ¿Iba a ganar el partido? O sea, Pachuca no atacó. Es un Pachuca, es un Pachuca en franca reconstrucción. No, no, no. Y te digo una cosa, a ver, no sé si estés de acuerdo, Gonzalo. El distanciamiento con la afición y con Alexis el sábado fue ya de un divorcio, ¿no? Pero yo lo que creo que es que Alexis, a ver, yo sí creo que... No le confienses hablando, ¿eh? Contigo, Enrique. Te preguntaba a ti, Enrique. Alexis Vega dio una declaración con la selección nacional y sí tiene un problema físico, ¿eh? Perdón, lo de Alexis pasa por lo físico, no por lo futbolístico. La pelota que toma el video Juan Manuel Figueroa, el chiquilín que compartiste en redes, es esa. Una pelota que no puede hacer la típica conducción que él suele hacer perfilado, pues se le va la bola y no trae piernas ahorita para hacer ese recorrido. Vamos a ver a Chivas el día de hoy. Chivas Atlas. El Guadalajara suma ya cuatro partidos consecutivos sin victoria. El bajo rendimiento de algunos futbolistas y los malos resultados han hecho que la presión incremente en el rebaño sagrado, misma que ya se comienza a reflejar en las declaraciones del director técnico Belko Paunovic, que busca justificar este mal momento del equipo. No hay ninguna duda, nos perjudica mucho eso, y no es la primera vez. El entrenador de las Chivas no encuentra los resultados positivos, pero mantiene su ideología motivacional. Volveremos a ganar, volveremos a levantarnos como nos levantamos antes. Después de haber fracasado en la Leeds Cup, el equipo solamente ha obtenido cinco puntos de los últimos 18 posibles. Sin embargo, el director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, no considera que la institución esté en crisis. La afición de los chivermanos ya comenzó a perder la paciencia con los futbolistas que la temporada pasada eran considerados ídolos, y hoy son abucheados como lo fue con Alexis Vega en su ingreso al Estadio Akron. El rebaño sagrado todavía tiene ocho partidos para buscar corregir su camino. Sin embargo, hoy parece que las Chivas están perdidos en el laberinto del Pauno. Atención con lo de Charlo, porque fíjate lo que declara Gerardo. ¿Charlo? No, Charlo empieza hasta más adelante. Sí, Charlo empieza en carrera del norte. Cuando Canelo se frustra un poco, fíjate lo que dice, se lo dijo a boxing.com. Cuando Canelo se frustra un poco, se vuelve descuidado. Quiere que la pelea termine rápido. No le gustan los tipos que se mueven mucho. O sea, ya empezó. A ver, perdón, no sé qué declaración le dio. No sé ni cómo se llama ese señor. Pero cómo... Guillermo Charlo, con el que va a pelear. Ah, y si se frustra, dices si se frustra poco. Pero si se frustra mucho, ¿qué pasa entonces? No, es que, a ver, el box, Gerardo, es un deporte que no cabe la frustración. Tu concentración tiene que ser todo el tiempo. No puedes darle una entrada a la frustración, porque puedes perder la línea de combate. Entonces, por eso mismo, y el mío lo entiende muy bien, dice, con esa frustración a mí me basta para que yo seguirme moviendo, empezar a hacer mis combinaciones, ¿no? Está bien. Empezar ahí a... ¿Sabes cómo te tienes que meter? Te tienes que meter a la zona. Zona hepática, vas tirando. Aquí te dejamos en full, a ver, te dejamos en full para que vean que sí sabes y te den tu creencia. ¿No? Ya creítenme. Ya creítenme. Una combinación, mira. Bueno, ¿qué pasó con el canero? Cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver. Adelante a nuestro enviado especial que sí acreditaron. Mejor vamos a ver esto. Saúl Álvarez y Yermel Carlos se enfrentarán en Las Vegas, Nevada, este sábado 30 de septiembre. Es un duelo que desde hace un par de años ya se había hablado, pero lucía complicado de realizarse por las distintas categorías de peso de los boxeadores. La pelea entre Canelo y Carlos será en las 168 libras, categoría que pertenece a los supermedianos donde el boxeador Tapatío es el campeón indiscutido de la división. El estadounidense también es campeón indiscutido, pero en la división de los Super Welter, la cual es una categoría de peso inferior a la del Canelo. Esto significa que el rival del boxeador mexicano subirá de categoría para enfrentarlo, y de esta manera, Carlos hará su debut en las 168 libras cuando enfrente al Canelo Álvarez. Por esta situación, el boxeador mexicano luce favorito sobre su rival en las apuestas. Además, es importante recalcar que el púgil estadounidense lleva más de un año sin pelear, mientras que el Tapatío combatió en el mes de mayo de este año. La pelea se realizará en la división del mexicano Saúl Canelo Álvarez, por lo que luce ampliamente favorito para derrotar a su rival.